¿Por qué hoy, cuando hablemos con Esper, cuando hablemos sobre el último mensaje y aparentemente maravilloso discurso de Amado Boudou en el Senado, si Esper te hace alguna crítica van a decir, bueno, lo que pasa es que es una persona de los 90, por ejemplo. Y la verdad que Esper, en los 90, era un crítico desaforado, uno de los pocos críticos desaforados de Domingo Francisco Cavallo. Tan duro era, como en alguna medida también lo era, y no me deja mentir acá Miguel Ángel Broda, un poco menos quizá, pero también muy crítico, que Cavallo tuvo actitudes, digamos, no recomendables con algunos de esos economistas. Porque a esos economistas les pasaron pequeñas cuestiones, pequeños accidentes, no físicos, pero algunos son más dolorosos que los físicos. Y al revés, en los 90, Boudou, que obviamente no registraba peso en la balanza, seguramente era cabalista. Porque seguramente él era un hombre de una tendencia, yo diría heterodoxa, pero hacia formas más liberales, más de acuerdo con la UCD, que es al partido, a la agrupación política que pertenecía, del mismo modo que era cabalista, en extremo, Néstor Kirchner. Porque a Néstor Kirchner le faltaba dormir con Cavallo. Inclusive lo acompañó en algunas de esas operaciones poco recomendables, en términos políticos, que alguna vez hizo Cavallo. Si quieren, algún día les cuento la historia. Digo para que tengamos en cuenta qué clase de persona tenemos enfrente, y nadie le podrá decir, si él dice, ante mi pregunta, ¿es Boudou una persona frágil en materia técnica y en materia intelectual? Sí. No pueden decir que es porque es de los 90. Lo debe decir para justificar y para explicarlo. Y para que nosotros tengamos alguna respuesta sobre eso, le sugiero a José Luis, a ustedes y a mí, que veamos un minuto y medio de Boudou en el Congreso de la Nación, en el Senado, cuando todo el mundo del kirchnerismo se enorgulleció de su participación. ¿Cuáles son las oportunidades que uno tenía respecto a esta medida? Bueno, como dijimos al principio, endeudarse en el mercado de capitales a cualquier tasa, Argentina va a tener la posibilidad de endeudarse a tasas razonables cuando sigamos avanzando y perseverando en las políticas que estamos llevando adelante, pero no en cualquier momento. Tenemos alrededor de 18 mil millones de dólares de reservas excedentes. ¿Tenemos esas deudas que enfrentar? Sí, tenemos esas deudas que enfrentar. ¿Tenemos costos de oportunidad? Sí, son más altos. Bueno, entonces hagamos lo más inteligente para nuestro país. Ni bajemos el presupuesto, ni saquemos el 13% de los jubilados, ni hagamos un blindaje, ni hagamos un megacanje, ni hagamos un plan Bónex. Hagamos políticas diseñadas desde Argentina para argentinos, que impliquen la asignación más eficiente de nuestros recursos, que impliquen dejar recursos para que el resto de la comunidad los pueda utilizar. Tal es así que en el momento que se presentó esta medida, en diciembre del 2009, hubo un segundo impacto en los mercados financieros sobre el valor de los títulos argentinos y sobre el riesgo país. El tercer eje de análisis, desde nuestra óptica, para el tema del uso de reservas, es el apalancamiento del canje. Cuanto más valgan nuestros bonos, más exitoso va a ser el canje. Cuanto más valgan nuestros bonos, más posibilidad de utilizar recursos financieros van a tener provincias, municipios y el sector privado. Porque la tasa de interés relevante, el costo de oportunidad para el sector privado, es el riesgo país. Por eso la posibilidad de utilizar el 30% de las reservas excedentes, el 18% de las reservas totales, en una medida que tiene este impacto sobre toda la economía, es no solo razonable, sino que es benéfico tal cual lo ha demostrado dado su impacto en los mercados financieros. Bueno, le vas a tener que contestar vos, porque si no a mí se me va a ir la lengua. Y aparte quería mencionarte algo, y a ustedes que lo vieron. Vieron que había un señor que anotaba todo lo que decía Vudú. Es un senador, un senador del oficialismo, que se supone que sabe lo que iba a decir Vudú. Y entonces no entiendo qué es lo que anotaba. Pero bueno, olvidémonos de Erick Alcaño. A lo mejor es para repetir como loro después lo que decía Vudú. Posiblemente. Si Vudú es relativamente ignorante siendo economista, supongo que ese senador debe ser más ignorante todavía de la economía. Bueno, fue embajador en París, así que tenemos un gran recuerdo de él como embajador en París. Vamos al capítulo, a este breve extracto de Vudú, ministro de Economía y economista. Bueno, yo te decía antes que es débil técnicamente, Vudú. Sin duda, cuando habla de lo que habla, lo primero que asoma es una enorme debilidad técnica y después falta de escrúpulos también. La debilidad técnica tiene que ver con lo siguiente. El gobierno de Cristina Kirchner hoy goza de una recaudación de impuestos que nos saca a todos los que trabajamos en el sector privado de 400 mil millones de pesos anuales. O sea, el gobierno de Cristina Kirchner, del cual el señor Vudú es ministro de Economía, recauda como nunca ningún otro gobierno recaudó en la historia. Bueno, hoy hicieron una fiesta en Olivos por el número de... Es claro. Nunca recaudaron tanto. Ningún gobierno en 200 años de historia recaudó tanto como este. Y sin embargo, la plata no les alcanza para pagar sus cuentas, entre ellas la deuda pública. Porque cuando el gobierno va contra la CFJP, en realidad contra los ahorros de la gente que estaba en la CFJP, es porque les falta plata. Sin duda. Cuando emite dinero para financiarse con esas ganancias truchas del Banco Central que son de misión monetaria, es porque no les alcanza la plata. Cuando van contra las reservas del Banco Central es porque la plata no les alcanza. Entonces, la primera cosa que Vudú no puede ignorar técnicamente es que este es un gobierno que goza de demasiada recaudación como para requerir de fuentes alternativas como son las reservas del Banco Central para hacer frente a erogaciones o gastos que son del gobierno, no del Banco Central, como es el pago de la deuda. Ahora, él dijo que... Eso es la primera cosa. Ah, bueno, seguí. No, no, eso es la primera cosa. Eso es la ignorancia. La segunda cosa es la falta de escrúpulos, digamos, al tener un estómago a prueba de bala, evidentemente, porque estar, primero, defendiendo el cortoplacismo en los mercados financieros. Es un gobierno progresistentista que ha despotricado contra la patria financiera internacional durante prácticamente 30 años. Pero que ha vivido muy cercano a la patria financiera. Pero al mismo tiempo que ha vivido muy cercano, la verdad, a mí me provoca un poco de piel de gallina, digamos, ¿no? Por ver gente joven que puede ser tan caradura, digamos, para decir que está cansado. De cualquier modo, él dice que vamos a tener tasas más bajas de las que presuntamente altas que íbamos a tener si no hacíamos esto. Yo creo que hay una alternativa absolutamente superadora a la que dice Budo. Pagaríamos más tasas más bajas todavía de las que vamos a pagar según su hipótesis, que es, con toda la recaudación que tienen y con el aumento que va a tener el gobierno de recaudación este año, que paguen la deuda. Lo que tienen que hacer es que el gasto público, en lugar de crecer 40, crezca al 20. Pero eso no sería política de argentinos para argentinos, dijo él. Porque si tocamos el presupuesto... Acá hay una confusión. ...sería no ser argentinos. Acá hay una confusión que la política trata de meternos a todos, los que escuchamos radio, los que leemos los diarios, los que miramos la tele. ¿Qué es? El Estado es algo que a los argentinos, por definición, nos genera bienestar. Entonces, cuanto más grande sea el Estado, los argentinos nos vamos a estar mejor todavía. Y eso es falso. Lo que ocurre... Cuando los gobernadores viven sonando de coparticipación, porque todo lo que tienen que hacer... ¿Qué tiene que ver el empresario o el empleado de una empresa privada en Catamarca con el gobierno de Catamarca? ¿Qué tiene que ver darle más plata al gobernador de Catamarca o de Entre Ríos o de Corrientes con que la gente que vive en Catamarca, Entre Ríos o Corrientes, viva mejor? Bueno, tiene más empleos públicos. Del mismo modo que un Estado que da bienestar como el de los Kirchner ha nutrido al Estado con muchísimo más personal y a través de infinidad de subsidios. Convengamos que esa sensación de que el Estado le da bienestar para alguna gente es cierta. Es cierta y en el corto plazo es más cierta todavía. Ahora, después, Argentina, por culpa de estos megaestados, se come crisis como fue el fin de la tablita de Martínez-Dios, como fue la hiperinflación, como fue el fin del plan austral que desembocó en el australito y como fue el fin del programa de la convertibilidad. Argentina, por culpa de estos megaestados, donde la política tiende a confundir a la gente asociando Estado con bienestar, Argentina es un país con serias crisis cíclicamente y es un país también en decadencia por eso, no solo por eso. Después, el tema de la decadencia, si tenemos tiempo, como va a ser mucho tiempo, la decadencia argentina, me gustaría referirme no solo a Boudou, sino a Moyano, porque los dos tuvieron expresiones que también a uno le gustaría contestar, pero como el invitado sos vos, Boudou dijo que no hay inflación, sino que hay tensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!